Bienvenido a Julen, a la Ágora de Canelcové. Bienvenido, buenos días. Vamos a hablar de renta básica y vamos a empezar por el principio. ¿Qué se entiende, Julen, por renta básica incondicional? Bueno, una renta básica incondicional es un ingreso pagado por el Estado a todos los ciudadanos y a todas las ciudadanas de determinado área geográfica quieran trabajar o no quieran trabajar, es decir, incondicionalmente, por el simple hecho de existir, ¿no? Y es un ingreso que permitiría garantizar la existencia material de toda la ciudadanía. ¿Y qué diferencia hay, para que entendamos bien el concepto, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre una renta básica y otros instrumentos de redistribución de la riqueza que, bueno, desde el inicio del Estado del Bienestar se han ido desarrollando, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en la renta mínima de inserción o en la renta de garantía de ingresos, ¿no? Eso es. Sí, bueno, hoy en día en el Estado español, bueno, es un país descentralizado en cuanto a los sistemas de rentas mínimas. Las competencias, bueno, recaen sobre las autonomías. Y, bueno, en España, pues cuando una persona no tiene ingresos, ya sea porque no ha trabajado nunca o porque haya agotado las prestaciones contributivas que tengan o no contributivas, pues pueden acogerse a estos sistemas de rentas mínimas. Es una renta garantizada que, bueno, siempre tienes que cumplir ciertos requisitos para poder acceder a ellas. Es decir, son condicionadas a diferencia de la renta básica. Estos programas en el Estado español tienen distintos nombres, tienen diferentes cuantías, distintos requisitos, ¿no? Tienen distintos accesos en la forma también, pero siempre comparten una característica en común y es que se dirigen a familias, normalmente a familias porque son por unidad de convivencia, que carecen de recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Es decir, lo que tenemos hoy en día en el Estado español son lo que se denominan en ciertos ámbitos como rentas para pobres. Rentas que se otorgan una vez la persona potencialmente beneficiada, pues ya ha demostrado a la administración que no puede cubrir sus necesidades básicas y otros cuantos requisitos que hay que demostrar. Y en teoría estas rentas mínimas se crearon para, pues, proporcionar unos medios temporales que permitieran cubrir una carencia de ingresos transitoria junto a un proceso, pues, de intervención social, activación laboral, etcétera, que en muchos casos, además, pues, bueno, pues, no son un incentivo para la búsqueda activa de empleo, ¿no? Sin embargo, la renta básica, como hemos dicho, quita todas estas trabas administrativas, todo este, pues, al final, un desnudarte a la administración, el hecho de decir soy una persona que estoy en situación de pobreza, mi familia está en situación de pobreza y, por lo tanto, necesito que el Estado me ayude con, pues, unos ingresos transitorios hasta que yo pueda seguir y buscar la vida y unos ingresos para poder vivir, ¿no? La renta básica no, la renta básica es lo contrario, la renta básica actúa ex ante, entonces es un ingreso que se da a todas las personas por el hecho de ser ciudadanas suficiente para poder garantizar la existencia material y una libertad real y efectiva para esas personas. Por tanto, entendemos que una de las diferencias es que la renta básica es individual, va a los ciudadanos, a cada uno de ellos, y las rentas mínimas dependen, en muchos casos, de situaciones familiares o van al núcleo familiar, diríamos, existente, ¿no? Exacto, normalmente, vamos, las cuatro o tres características que definen a la renta básica es la individualidad, como decimos, pues eso, va a la persona y no va a una unidad de convivencia o a un núcleo familiar, es universal, es para todas las personas y es incondicional, es decir, no requiere de condiciones de cuánto patrimonio, cuánto dinero tengas, cuánto dinero puedas tener en un futuro o lo que muchas veces, pues, se usa también como ataque hacia la renta básica y incondicional, no depende de que quieras trabajar, puedas trabajar o no quieras trabajar directamente, ¿no? Entonces, bueno, esas son las diferencias más grandes y es lo que define la renta básica y incondicional y además muchas veces se le añade también el adjetivo de suficiencia, es decir, que sea una renta básica es suficiente para cubrir tus necesidades materiales, una renta básica que te permita por lo menos vivir dignamente, que te dé una libertad para tú poder crear tu camino en tu vida. Hablaremos más adelante de las objeciones que ponen en duda la viabilidad o la conveniencia de una renta básica, ¿no? Pero antes me gustaría preguntarte por la principal justificación ética y filosófica de la renta básica, ¿no? ¿Cuál sería el principal sentido que tiene una renta básica y que has empezado a hablar en relación a otros tipos de, bueno, en este caso, de ayudas, ¿no? No sería bien entendida como una ayuda, sino como otra cosa muy diferente, ¿no? La renta básica, digamos. Sí, bueno, una renta básica, la verdad, en un marco filosófico existen varias justificaciones, pero la mayoría de las personas que conformamos la red de renta básica, la mayoría de las personas que defendemos una renta básica incondicional en España y yo también diría en gran parte del mundo, bueno, entendemos la renta básica como, o a través de una concepción filosófica republicana que, bueno, pues más o menos lo que quiere decir es que una persona nunca va a ser libre mientras dependa de otra persona para subsistir, ¿no? Entonces una renta básica, lo que te hace, también he nombrado antes, ¿no? Se entiende como un camino hacia la libertad, un camino de no depender de otras personas para poder vivir, para poder edificar tu camino en la vida, ¿no? Una renta básica te da ese suelo del cual tú luego puedes partir sin tener que depender de otra persona, sin tener, si no quieres, que trabajar remuneradamente para otra persona, poder trabajar para ti o poder hacer trabajos voluntarios o trabajos de cuidado domésticos, etc., ¿no? Entonces una renta básica amplía, te da esa libertad para tú poder seguir, te da un suelo desde el que tú puedas edificar tu camino en la vida y puedas elegir lo que realmente quieres hacer, ¿no? Hablamos de unos mínimos, ¿no? Siempre que hablamos de una renta básica, de una cantidad mínima que permita vivir dignamente, ¿no? Pero se me ocurren también unos límites por arriba, ¿no? Una renta máxima, ¿no? Estamos hablando de los ingresos en este caso, ¿no? Pero se insiste mucho en la renta mínima, ¿por qué no una insistencia igual en ese planteamiento, de limitar los ingresos de la gente que más renta acumula, ¿no? Yo creo, yo puedo estar de acuerdo en que existe una necesidad de limitar los ingresos por arriba. El hecho de poder, bueno, grabar el 100% los ingresos a partir de X cuantía. Además, es una fuente de financiación clara para poder financiar una renta básica, aparte de que creo que es de justicia social, de igualdad, de que no existan unas desigualdades sociales tan grandes, tan asquerosamente ridículas como existen actualmente, ¿no? Sí, por lo tanto, entiendo que también es compatible y probablemente diría que es necesario que a la vez de haber una renta básica incondicional, a la vez de que haya también un salario mínimo interprofesional, mucho más alto del que hay ahora, ¿no? Mínimo, yo creo que debería de ser de mil euros, también exista una renta máxima y que, bueno, pues ayude a mitigar esas desigualdades que últimamente tanto se han incrementado con la crisis. También vemos cómo con la crisis, pues el número de multimillonarios ha incrementado exponencialmente, ¿no? Entonces sí creo que, bueno, pues además de la renta básica, también hay otras medidas de política económica que habría que llevar a cabo adelante en la actualidad. Te quería citar a Chespier. Hay una cita que aparece en su obra El rey Lear, que sin saberlo y sin conocer la existencia como nosotros conocemos de esta reivindicación y de esta renta básica, se aproximaba quizás a su espíritu, ¿no? Chespier dice algo así como que la distribución debería deshacer el exceso y cada hombre tener suficiente. ¿Dan el clavo, Chespier, en el sentido de coincidir con los defensores de la renta básica que la renta, en este caso el dinero, es un buen instrumento para que cada ciudadano tenga suficiente para vivir dignamente? Yo creo que sí, yo creo que dan el clavo y es que además creo que debería ser una obligación, aparte de un derecho, lógicamente, ¿no?, pero una obligación del Estado el garantizar un nivel de vida digno a todas las personas para que puedan vivir de una manera en la que no tengan que mendigar, no tengan que, ya no mendigar monetariamente, mendigar un trabajo, no tengan que aceptar trabajos remunerados semiesclavos como está pasando en la actualidad, ¿no? Para eso sí creo que es muy importante lo que hablábamos antes, el hecho de regular por arriba y regular por abajo, crear una horquilla, lo que no podemos hacer es que no haya límites para unos por arriba mientras los límites para otros muchas veces se encuentran en el cero, ¿no? Entonces, sí. La renta básica quizás es menos conocido, pero es una realidad en algunos lugares del mundo. En Alaska, por ejemplo, donde cada ciudadano recibe del Estado unos 3.000 euros aproximadamente, ¿no? En este caso la financiación procede de un fondo de redistribución de los beneficios del petróleo. ¿Crees que sería posible financiar la renta básica sin perjudicar el medio ambiente? Es decir, desligándola de los beneficios de las industrias y actividades económicas más contaminantes. Yo creo que no solo sería posible, sino que sería necesario desligarlo de aquellas acciones que perjudican y que contaminan el medio ambiente que al final es donde vivimos todos y todas, ¿no? Sí, además creo y creo que es algo que, bueno, que ya ha quedado demostrado que una renta básica incondicional se puede financiar de manera que no destruya, por así decirlo, el medio ambiente como tal, ¿no? De hecho, muchas personas defienden una renta básica incondicional basado en elementos de crecentismo, en la economía, ¿no? No del crecimiento por el crecimiento capitalista este al que estamos acostumbrados, sino la racionalidad, la sostenibilidad económica, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en Alaska? Bueno, sí, Alaska financia una renta básica a través de un fondo permanente de Alaska creado en el 81, hace ya muchos años, y lo que hace es, pues eso, decir, tenemos unos recursos naturales aquí y estos recursos naturales deben ser repartidos entre toda la población. ¿Qué pasa? Que probablemente no sea lo más adecuado esos recursos naturales, pero bueno, ahí no me voy a meter ahora mismo. Entonces, Alaska lo que hace es, al año, pues ve los recursos que hay y los reparte entre la población y a cada persona se le otorga la cuantía asignada, ¿no? Que además es bastante interesante porque a fin de año sacan como la lotería ahí en la tele, cuánto toca ese año a cada persona. Y bueno, lo interesante de Alaska, yo creo, más allá de cómo se financie, de si es suficiente, no es suficiente, etcétera, es que desde que se implantó la renta básica, o llamémosle renta básica de Alaska, Alaska ha pasado de ser uno de los estados con mayor desigualdad de Estados Unidos, allá por los 80, a ser actualmente uno de los estados con más igualdad en Estados Unidos, ¿no? Entonces vemos que realmente una renta básica incondicional, aparte de ser un elemento de libertad, de suficiencia económica, etcétera, de una vida digna para las personas, también es un elemento muy importante de redistribución de la riqueza entre las personas y un elemento que reduce seguramente, y bueno, varios estudios académicos ya lo han demostrado así empíricamente, que los subsidios que son universales reducen la pobreza mucho más que aquellos subsidios que van dirigidos directamente a ciertos colectivos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que de Alaska tenemos que aprender, más allá de cómo se financia, tenemos que aprender o nos tiene que dar una idea de cómo funciona una renta básica realmente incondicional, aunque no sea suficiente, en la redistribución y en conseguir unos niveles de vida más dignos para las personas y con una menor brecha entre gente rica y gente pobre. Así como hemos hablado ahora mismo de Alaska, te propongo que hagamos también una pequeña, al menos una de las preguntas la dediquemos a Suiza, ¿no? Porque en Suiza hace unos años, como sabes, se rechazó en referéndum la implementación de una renta básica. ¿Por qué motivos, si es tan positiva, así como tú expones, ¿por qué motivos fue rechazada la renta básica en Suiza? ¿Cómo debemos entender lo que pasó allí, no? Bueno, ante todo yo creo que hay que dejar claro también que Suiza es uno de los países más conservadores del mundo. Suiza, hay que ver las especificidades de ese país para entender también cómo fue el referéndum, ¿no? Bueno, en Suiza estuvo muy bien, en junio de 2014 creo que fue, se realizó un referéndum que sacó pues casi un 25% de votos favorable a una renta básica. Yo ahí creo que, bueno, pues es un poco chocante cuando la primera vez que vas a hacer un referéndum por una renta básica, la cuantía de la renta básica la estableces en los 2.250 euros, ¿no? Que es una cuantía bastante alta en un principio como para, bueno, pues que la gente se decante por el sí, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, que bueno, más o menos sería el umbral de la pobreza o la suficiencia en Suiza, ¿no? Ahí lo que pasó es que, bueno, todos los medios de comunicación, todos los partidos políticos, etcétera, estaban haciendo una campaña salvaje en contra de la renta básica para el referéndum. No había nadie que apoyase esa renta básica, que apoyase un sí en el referéndum, ¿no? Entonces, pues lógicamente ya sabemos cómo funcionan los medios de comunicación, los partidos políticos potentes y sabíamos desde un principio que sacar adelante ese referéndum era muy difícil. Sin embargo, sí hubo algo muy bonito y vimos cómo el tema de la renta básica incondicional pues puede llegar a ser una carrera de fondo. Cuando empezaron con la campaña, la intención de voto, las encuestas daban que una intención de voto favorable para la renta básica estaría en torno al 10%. Y cada vez que la campaña iba hacia adelante, pues al final vimos que el sí llegó hasta el 23%, habiendo incluso barrios en Zurich o en otras ciudades de Suiza donde el 50%, fue más del 50% el apoyo a la renta básica, ¿no? Entonces, hay cosas muy interesantes a analizar en el referéndum de Suiza, pero sin duda una cosa muy importante que nos enseñó es que la pedagogía en el tema de la renta básica es muy necesaria, porque la renta básica, si tiene uno, tendrá defectos, pero uno de sus mayores defectos es que es muy, muy fácil de ridiculizar. Entonces, eso hizo mucho daño en el referéndum suizo, pero de todos modos yo sigo creyendo que lo que pasó en Suiza es una gran victoria porque subir del 10 al 23% del sí, pues yo creo que fue muy importante, ¿no? Y ahora, de hecho, un pueblo de Suiza acaba de, bueno, acaba de meterse, todavía no se ve muy bien cómo se va a financiar, etc., pero la posibilidad de que haya una renta básica de unos 2.000 euros para sus ciudadanos. Ahora hablabas del caso de una ciudad en Suiza, ¿no? Que va a hacer un proyecto, supongo, piloto, ¿no? Pero hay también otras regiones, concretamente en Europa, interesadas en implementar al menos de forma práctica una renta básica, como proyecto piloto, ¿no? Tengo entendido que hay algunas zonas, por ejemplo, de Holanda y Finlandia que tienen esos planteamientos y ese objetivo, ¿no? ¿Cómo valoras los avances en la implementación de la renta básica a nivel global? ¿Qué posibilidades ves de su implementación en el Estado español o quizás en alguna ciudad, por ejemplo, Barcelona? Bueno, sí, ahora está habiendo, bueno, mucha gente denomina un boom de los proyectos piloto, ¿no?, de los experimentos en la renta básica. Y, bueno, es verdad que tenemos que tener cuidado con los experimentos porque los experimentos tienen muchos fallos que normalmente nos van a dar ciertos datos de cómo funciona una renta básica pero nunca nos va a demostrar empíricamente lo que es una renta básica, ¿no? Qué efectos tiene sobre la ciudadanía. En Europa, como decías, está Holanda con algunos proyectos piloto, en Escocia se van a hacer cuatro ciudades también, entre las que están Edimburgo y Glasgow, por ejemplo. En Finlandia, ahora a finales de este año, va a acabar, después de dos años, el proyecto piloto que se ha llevado allí, que, bueno, pues es bastante interesante porque cada gobierno, depende del signo que sea, busca una cosa u otra en el proyecto piloto, ¿no? Por ejemplo, el gobierno finlandés que implementó el proyecto piloto en Finlandia es un gobierno de centro-derecha. ¿Y cuáles son las variables, por así decir, lo que estaban buscando, no? Pues si una renta básica incentiva la búsqueda activa de empleo o no. Por ejemplo, en comparación con los subsidios condicionados que tenemos actualmente, uno de los resultados que probablemente vaya a dar, que ya han salido algunas entrevistas, etc., es precisamente que incentiva una búsqueda activa de empleo. Lógicamente, porque tú con una renta básica, si consigues un empleo, no tienes miedo a que te vayan a quitar, que al final ganes lo mismo a final de mes y te quiten el subsidio condicionado que estás cobrando en la actualidad, ¿no? Porque la renta básica es una prestación acumulativa que, por lo tanto, puedes tener dos tipos de renta diferentes o más. Entonces, bueno, yo creo que los proyectos piloto, aunque tengan muchos fallos, están siendo bastante necesarios, sobre todo porque los están haciendo países a los que nuestros políticos muchas veces les gusta mirar, ¿no? En Finlandia, por ejemplo, es el modelo. Claro, es el modelo a seguir, ¿no? Donde la privada es cero. Entonces, claro, y que en Finlandia se ha hecho un experimento de renta básica, lo que ha hecho, precisamente, es que de la renta básica se esté hablando en todo el mundo ahora. En este último año se ha hablado más de renta básica que lo que se ha hablado en toda la historia anteriormente. Son datos realmente escalofriantes, ¿no? Pero son, pues, desde el referéndum de Suiza, la ola que subía con la renta básica y ahora con los proyectos piloto. Al final nos está dando señales de que una renta básica realmente tiene que venir, tiene que venir sí o sí. Y veremos, al final, quién la trae, si la trae un gobierno más de derechas o si la trae un gobierno más progresista y de izquierdas. Lo que decías de Barcelona, perdona. Sí, te iba a repreguntar, porque me interesa mucho. No soy político de esos que he dado respuestas. Sí, bueno, en Barcelona, de hecho, hay un proyecto piloto ahora mismo que se llama el Bem Income. Y, bueno, es un proyecto bastante complicado. Tiene una complejidad muy grande porque combina cuatro políticas pasivas, perdona, sí, cuatro políticas pasivas y cuatro políticas activas, ¿no? Entonces, hay gente que recibe realmente una renta básica como tal, más o menos la mitad de las mil personas que están dentro del proyecto, y hay otras personas que reciben un dinero pero, a cambio, tienen que hacer, pues, trabajos para la comunidad o tienen que renovar su vivienda, etcétera, ¿no? Entonces, lo bueno de esa complejidad del proyecto que se está haciendo en Barcelona es que luego va a haber muchas variables, va a haber muchos datos para esos locos estadistas que les gusta jugar con los datos, ¿no? para ver realmente qué es lo que más funciona, cómo se juntan unas variables con las otras, qué efectos tiene, ¿no? Y, además de eso, lo que también es muy importante es que hay un grupo de control de otras mil personas, igual que la gente que está participando activamente en el proyecto y que se podrá comparar también, pues, bueno, cómo funciona un grupo de control con las ayudas actuales y un grupo que está participando activamente con una renta básica... ¿Condicionada? Entre comillas, sí. Bueno, un auténtico experimento social, ¿no? Sin duda, la verdad que, bueno, que lo llevó a cabo la administración de Ada Colau con ayuda de un proyecto europeo y realmente es muy interesante ver los resultados que pueda dar dentro de... Dentro de poco, ¿no? Dentro de... Saldrán algunos resultados por la mitad del proyecto, pero al proyecto le queda todavía año y pico. Si te parece bien, una vez hemos hecho, bueno, una incursión en el sentido de la renta básica y también en algunas experiencias en marcha, poder repasar también un poco los orígenes de la idea de la renta básica y un poco su evolución histórica, ¿no? ¿Cuáles son los orígenes de la renta básica? ¿Son unos orígenes filosóficos? Porque a menudo se cita como precursor al pensador humanista inglés Thomas Moreau y a una obra de referencia, Utopía. ¿Es correcto remontar los orígenes de esta idea hasta el siglo XVI? La mayoría de autores y autoras que escriben sobre la historia de la renta básica normalmente se suelen remontar al siglo XVI, como has dicho, con el humanista inglés Thomas Moreau y luego un humanista español también que era Juan Luis Vives. Pero bueno, sobre todo Thomas Moreau, Utopía, cuando lo sacó en 1516, ahí había una charla interesante, ¿no? Que más o menos, estamos hablando aquí también de ayudas condicionadas, ¿eh? Pero bueno, para ponernos un poco en contexto, Thomas Moreau argumentaba, le preguntaban, decía, creo que era un cardenal o algo así, decía, joe, es que está habiendo muchísimos robos y nosotros como castigo los llevamos a la plaza del pueblo y los decapitamos ahí o lo que sea, ¿no? Y la gente no para de robar e incluso incrementan los robos aún viendo cómo castigamos a tanta gente en la plaza del pueblo, ¿no? Entonces, Thomas Moreau lo que argumentaba es que para acabar con los robos, lo que era más útil probablemente habría que pensar en otorgar a toda la ciudadanía unos medios de subsistencia para que no tuvieran que convertirse en ladrones, para que no tuviesen que robar y porque posteriormente, pues como castigo, acaben colgados en la plaza del pueblo, ¿no? Entonces, claro, es que a nosotros yo creo que hoy en día nos parece muy lógico, ¿no? Pero para acabar con los ladrones o con los robos, un castigo probablemente sea menos útil que otorgar, dotar de unos medios de subsistencia dignos a la persona para que no tenga que robar en su vida para poder comer o, bueno, para que no tenga que hacer malabares para poder, si tiene la suerte de poder estar en un piso, encender la calefacción en invierno, ¿no? Entonces, sí, bueno, nos remontaríamos en este sentido a Thomas Moreau y a Juan Luis Vives, yo creo. Estamos hablando con Julen Boyain y estamos hablando de renta básica. Y ahora continuamos con el repaso de los orígenes de la idea y su evolución histórica. Y estamos unos siglos después del XVI, otros pensadores, como el republicano Thomas Paine, contribuyeron a legitimar la idea de un ingreso de subsistencia. ¿Qué proponía exactamente Thomas Paine? Sí, bueno, Paine o el debate este que se dio a finales del siglo XVIII, al calor de la Revolución Francesa, ¿no? Este debate teórico se basaba en la naturaleza igualitaria del concepto que se usaba allá. Había distintos conceptos, distintos términos. Incluso hoy en día no nos ponemos de acuerdo, pues menos en el siglo XVIII. Sí, entonces, esta naturaleza igualitaria, este concepto, se describía por los defensores como una forma de recompensa justa, pues por la apropiación de bienes comunes por parte de una minoría privilegiada, ¿no? Y aquí Paine lo que decía, sacó un libro que se llamaba Justicia Agraria en 1796, argumentaba que, bueno, que los orígenes de la propiedad y el hecho de que la tierra, bueno, pues que la tierra es una propiedad común de toda la humanidad, ¿no? Y él lo que decía es que la tierra, una vez es cultivada, ese valor añadido es lo que realmente se convierte en propiedad individual, pero no la tierra en sí, porque la tierra es de todos y de todas, ¿no? Porque no tiene propietario alguno originalmente. Y entonces lo que decía, y me vas a permitir quitarlo textualmente, porque así no tergiversó nada, él decía que cada propietario de terrenos cultivados adeuda a la comunidad una renta del suelo, y decía, porque no conozco un término mejor para expresar la idea, por el terreno que ocupa. Es decir, como el suelo, como la tierra, como los recursos naturales que tenemos son de todas las personas, lo que habrá que hacer es repartir esos recursos entre todas las personas. Cuando tú ya creas, cultivas esa tierra, por ejemplo, y creas un valor añadido, ese valor añadido sí te pertenece, pero la tierra en sí no, porque es de todos y de todas. La idea continúa su evolución y en el siglo XIX encuentra acomodo en algunos socialistas utópicos, ¿no? Estamos pensando, por ejemplo, en Charles Fourier y también en Joseph Charlier, sobre todo en este segundo autor, ¿no? ¿Podrías explicar cuál era su propuesta, específicamente o sobre todo la de Charlier, que era un discípulo de Fourier, dentro del marco del socialismo utópico, ¿no? Sí, bueno, Fourier, al fin y al cabo, también lo que decía era una renta condicionada, más o menos, y en especie, lo que más o menos decía era que la gente que no tuviese dinero suficiente pudiese ir a un hotel a vivir ahí, a pasar esa época transitoria, ¿no? Pero bueno, Charlier, ahí yo creo que podemos remontarnos al primer concepto parecido a una renta básica, tal y como la entendemos en la actualidad, pese a que no fuese monetaria, perdón, perdón, no, sí, claro, era monetaria y él lo que decía era un concepto bastante parecido a lo que argumentaba Pein unos años antes. Charlier sacó su libro en el que defendía el dividendo territorial en 1848, justo a la vez que Marx escribía su manifiesto comunista y los dos libros se escribieron en Bruselas, y él decía que toda persona tenía el derecho a un dividendo territorial que correspondiese al valor per cápita del territorio nacional y los recursos naturales del mismo. Es decir, lo que hablábamos un poquito antes, el territorio nacional, las tierras de una nación y los recursos naturales de una nación tienen que ser divididos en partes iguales por toda la ciudadanía. Y, bueno, esto es lo que podemos empezar a entender como la primera definición de renta básica donde por lo menos la mayoría de autores y autoras se basan para dar comienzo a la historia de la renta básica como tal. Y ya en el siglo XX encontramos especialmente un autor dentro del ámbito de la filosofía y el pensamiento del renombre de Bertrand Russell como defensor de la renta básica. ¿Podemos recordar también en el siglo XX qué hitos, qué autores destacados además de Bertrand Russell defendieron la renta básica? ¿Quién destacarías además y con qué argumentos, si puede ser? Bueno, sí, aparte de Russell, a comienzos sobre todo, yo creo que son muy importantes los hitos que ya se dieron a partir de la segunda mitad del siglo XX. Se habló mucho en los años 60, en los años 70 en Estados Unidos sobre el impuesto negativo sobre la renta que no es una renta básica incondicional tal y como la podemos conocer en España pero se puede asemejar bastante. Y luego ya en los años 80 está Philip Van Parijs que publicó uno de sus libros en el cual ya sí defendía una renta básica como principio de libertad para las personas y ahí ya empezó a academizarse un poco más el tema, a hablarse, a estudiar, a escribir sobre ello en las universidades sobre todo y en 1984 se creó el primer congreso de la BIEN ahora Basic Income Earth Network pero anteriormente era Basic Income European Network al principio y ahí empezó a tener ese encuentro bianual, ahora anual, donde la gente, un congreso mundial sobre renta básica y ahí tenemos autores muy importantes como Philip Van Parijs o tenemos a Guy Standing a nivel internacional pero a nivel del Estado español tenemos en Cataluña a Daniel Raventós, a Joyce Torrens, a David Casasas, etc. que están dando la batalla muy importante aquí en España. Y cómo de este ámbito académico, que tú ya estamos en la contemporaneidad, ¿no? Este ámbito académico pasa o llega esta idea de la renta básica también al ámbito, a la disciplina económica, ¿no? Porque la mayoría o una gran parte de los defensores de la renta básica o los principales autores que citas vienen del mundo de la economía, ¿no? Y en contraste un poco con los orígenes y la evolución donde encontramos muchos hitos de autores más bien del ámbito de la filosofía o del pensamiento en sentido amplio, ¿no? Incluso del pensamiento político, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y por otro, ¿cómo pasa también a ser una reivindicación social y no solo un hecho, un contenido de estudio académico, ¿no? Vale. Bueno, no sabría decirte, la verdad, sinceramente, cómo pasa de un poco de ese ámbito, digamos, filosófico a ese ámbito más económico, pero yo creo que probablemente, ya sabes que en esta vida las cosas, si no las demuestras con números, no puedes ir a ningún sitio, ¿no? Entonces, yo creo que ya empezaron las críticas de esto no se puede financiar, esto es inviable, esto es una utopía muy bonita, pero que solo se sostiene sobre papel, etcétera, ¿no? Entonces hubo que hacer números. Y hubo que hacer números y ahí es donde entramos los economistas y las economistas, ¿no? Pero, bueno, ya fuera bromas, creo que es muy necesario porque al final una renta básica, claro, podemos mirar un concepto a un término académico de una manera simplemente académica o podemos mirar qué efectos sociales tiene en la ciudadanía, ¿no? La renta básica, si lo miramos desde una lógica filosófica republicana, pues nos parece muy bonito el hecho de que todas las personas podamos ser libres, etcétera, pero hay que ver qué efectos sociales tiene en la actualidad, en la sociedad en la que vivimos, donde entran muchos factores, entran muchas variables en juego, etcétera, ¿no? Y para eso, pues sí, las ciencias económicas, las ciencias sociales, pues creo que juegan un papel muy importante a temas de desigualdad social, temas, pues como decía, de financiación, de fiscalidad, etcétera, que también hay que tocar y no los puedes dejar de lado porque realmente cuando los tocas y ves que, por ejemplo, la renta básica realmente es viable, que se puede financiar, etcétera, es cuando da más impulso el hecho de saber que es una medida factible y que realmente tenemos que seguir luchando por ella. Sí. Y había otro, el de los movimientos sociales, perdona. Sí, sí. Bueno, yo creo que, bueno, hay un punto de inflexión que es la crisis, en la que todavía damos los últimos coletazos, ¿no? Y bueno, creo que ahí fue muy importante también el movimiento 15M, el movimiento 15M lo cogió como reclamo, como reivindicación y, bueno, pues yo creo que para suerte en aquel momento hubo un partido político que supo canalizar esa reivindicación y llevarla en un programa político, aunque es verdad... Después desapareció y que tampoco fue el primer partido político en llevarlo porque, por ejemplo, en Euskadi ya lo había llevado ECUO y lo habían llevado algunos otros partidos también, pero bueno, es verdad que Podemos, canalizando esa reivindicación, lo que hizo fue poner la renta básica en la agenda política y que se empezase en un tema político también y también hablar de renta básica, ¿no? Luego es verdad, como tú dices, después desapareció, después desapareció, pues ya sea por vértigo a las encuestas, ya sea por miedo a los ataques de la más media o ya sea por el no convencimiento de las personas que realizaron el programa político, que bueno, que también es legítimo, ¿no? Pero bueno, yo sí creo que tendría que volver a la actualidad dentro del seno de Podemos porque en las votaciones que hemos realizado, en las que hemos votado inscritos e inscritas, normalmente la renta básica casi siempre ha sido la propuesta más votada. Incluso se dio una paradoja muy interesante en Vista Alegre II porque, bueno, ahí el documento político que ganó fue el de Pablo Iglesias, el cual llevaba una renta mínima garantizada y sin embargo la propuesta de los círculos más votada fue la del círculo de Sierro que era una renta básica incondicional, ¿no? Entonces son dos, dos, sí, una contradicción y son dos modelos que se contraponen totalmente, ¿no? Entonces, bueno, en Podemos yo creo que también tenemos que seguir los que estamos dentro del partido dando la batalla y creo que al final, bueno, pues tarde o temprano no quedará otra que incluirla una vez más en el programa porque, bueno, yo creo que todos los indicios llevan a ver la necesariedad de una renta básica. ¿Y crees que ha condicionado de alguna manera los orígenes utópicos de la renta básica, su evolución? ¿Qué grado de utopismo caracteriza hoy en día, si me permites la pregunta, a los defensores de la renta básica? ¿Qué grado de utopismo nos caracteriza? Bueno, hay un libro reciente de Ruther Bregman, un holandés, que se llama Utopía para las realistas y creo que esas tres palabras lo definen muy bien, ¿no? La renta básica, pues como te decía, tú cuando sacas el tema de la renta básica en un parlamento o lo que sea, siempre te dicen eso, que es una utopía que se sostiene muy bien sobre papel, pero que en la práctica que no es viable, que no es realista, ¿no? Entonces la renta básica yo creo que ha pasado de ser una utopía a, bueno, que cuando vas demostrando con datos empíricamente, porque la mayor traba normalmente ha sido que no se puede financiar y ya es un obstáculo que normalmente la gente ni lo menciona, porque ya se ha demostrado que se puede financiar, ¿no? Entonces cuando vas saltando esos obstáculos que van poniendo los detractores o la gente que no está segura si la medida puede funcionar o no, y lo vas explicando, cada vez la utopía va perdiendo más letras y va dando paso hacia el realismo, ¿no? Y los proyectos piloto también pues dan cancha que cada vez se demuestre más que, bueno, que ya se está experimentando con una renta básica y quitando ya el tema filosófico, político, etc., ¿no? Que vemos como la automatización, la robotización, 4.0, etc., está aquí, como las desigualdades cada vez son más grandes, como vamos hacia un mundo donde no va a haber trabajo remunerado para todos, no va a haber empleo para todas las personas, y como esa ecuación que siempre ha existido de empleo igual a subsistencia, como eso ya se va a romper, ¿no? Entonces hay que buscar otros métodos alternativos a los que hemos tenido hasta ahora, al sistema de rentas mínimas, que es lo que lleva funcionando durante muchísimas décadas, y cómo hay que saltar de ese sistema hacia uno nuevo con el cual ya están experimentando los países más desarrollados del mundo. En cualquier caso, hay que reconocer que una medida como la renta básica, que es la seguridad económica, genera ganadores y perdedores. ¿Quiénes serían los principales beneficiarios? Más o menos queda claro, ¿no? Y implícitamente también podemos intuir quiénes van a salir más perjudicados, ¿no? Pero vamos a hablar, podemos hablar en estos términos, de beneficiarios y de perjudicados. Yo creo que sí, yo creo que sí, pero creo que queda vacío si no lo linkamos junto a la solidaridad entre las personas. Yo creo que, sí, bueno, se puede hablar de ganadores y de perdedores, se puede hablar de que un 20% más rico sale perdiendo cuando el 80% restante, no estrictamente rico, más pobre, sale ganando. Sí, eso yo creo que no hay ningún problema y creo que, bueno, pues el 20% más rico que ha estado enriqueciéndose de una forma totalmente, pues, exorbitada durante los últimos años, como esa gente también, pues tiene que arrimar el hombro y tiene que sentirse parte de una sociedad donde todas tenemos que avanzar. No puede ser que unos avancen durante, que unos avancen sin parar y que otros no lleguen a fin de mes, ¿no? Entonces, sí, yo diría que existen ganadores y que existen perdedores, pero sobre todo diría que gana la sociedad, que gana en su conjunto la sociedad y que, bueno, vamos hacia un crecimiento sostenible de toda la sociedad. Bueno, la dificultad existe, la política es conflicto y quizás no las élites económicas no acepten de buena gana una renta básica ni tampoco los argumentos solidarios, ¿no? Porque quizás no entra dentro de su lógica económica, ¿no? Pero bueno, ahí hay un reto. ¿Sabes qué es lo que pasa? Las élites económicas en los últimos años ya están debatiendo sobre la renta básica. Es decir, en los últimos años, hablábamos antes de Gaia Standing, Gaia Standing ha ido al Foro Económico de Davos a hablar sobre renta básica. El Banco Mundial está hablando sobre renta básica y el FMI sacó hace poco un documento, un monitor donde decía que había que empezar a estudiar la viabilidad de una renta básica. Ahí tenemos un problema. No sé si luego será una pregunta y te lo quito, ya lo siento, pero ahí tenemos un problema que es la renta básica de derechas o la renta básica de izquierdas. Y la podemos llamar así, que no lo sé tampoco, ¿no? Pero bueno, una renta básica será más progresista o no, depende de cómo se financia una renta básica. Porque una renta básica se puede financiar de una manera en la que todo el mundo pague o de una manera donde los más ricos paguen más. ¿Qué pasa una renta básica, por así decirlo, donde todo el mundo pague? Una renta básica de derechas, que es una renta básica en detrimento del estado de bienestar. Y esa renta básica, pues yo no la quiero. ¿Por qué? Pues porque para mí una renta básica tiene que ser un complemento necesario, un pilar necesario del estado de bienestar. Una renta básica tiene que ir de la mano con la educación pública, con la sanidad pública, etc. Entonces, bueno, al final hay que tener cuidado también que no nos den gato por liebre y que al final, por dar un paso adelante, pues nos carguemos todo lo que se ha estado realizando hasta ahora. Entonces también creo, por eso, lo que decíamos antes de los partidos izquierdas, los partidos progresistas, si no abanderamos esta lucha, esta batalla en materia social, pues nos la puede quitar muy fácilmente la derecha, que siempre he entendido los términos, con unos cuantos años de antelación a la izquierda, y de mientras nosotros nos seguimos pegando en si renta básica o si la gente tiene que hacer X trabajos, etc. Entonces, bueno, pues creo que es importante no volver a los viejos debates de la izquierda y unir fuerzas en algo que se ve que es el futuro. En tus escritos he leído que coincides con Guy Standing en un punto, en afirmar que la renta básica no resolverá todos los problemas sociales. Entonces, si es así, ¿qué otras medidas económicas deberían complementar a la renta básica para incrementar la igualdad y la justicia social? Bueno, hay muchas medidas económicas, ¿no? Yo creo, incluso a la hora de buscar financiación, una medida económica para mí muy simple es una tasa de las transacciones financieras. La tasa Tobin. Por ejemplo, pues esto creo yo que es totalmente complementario e incluso ayudaría a financiar una renta básica y haría un mundo más justo. Otro ejemplo que suelo poner a menudo es cuando dicen que la renta básica, algunas veces han dicho incluso que decimos que soluciona todos los problemas. Por eso yo creo que alguna vez en algún escrito he tenido que afirmar que no, que una renta básica no soluciona todo, ni mucho menos, no es la panacea. Bueno, la renta básica nunca va a acabar con la violencia machista, con las violencias machistas. Pero una renta básica lo que sí va a hacer es otorgar a la mujer que hoy en día en este sistema pues está muchas veces, depende del hombre muchas veces para subsistir o está en una vulnerabilidad que no tiene una libertad económica, ¿no? Decía Mary Wollstonecraft, una feminista en el siglo XVIII creo, que la mujer nunca será libre hasta que no tenga su independencia económica, ¿no? Entonces una renta básica no va a acabar con las violencias machistas, pero sí va a dar a las mujeres esa independencia económica para que puedan decirle al marido, me voy, y no estar bajo el yugo del marido, ¿no? Entonces la renta básica pues en este sentido tendría que ir acompañado también con otras políticas feministas, de igualdad, etcétera, que complementen y que al final hagamos un pack de un estado de bienestar, de unas medidas económicas, sociales, etcétera, en el que en su conjunto tenga sentido, ¿no? Y si te parece ya vamos terminando y hacemos un breve repaso por las objeciones clásicas, ¿no? Las objeciones que ponen en duda la viabilidad o la conveniencia de implementar una renta básica, ¿no? Y hay uno, quizás, uno de los argumentos más repetidos contra la conveniencia de la renta básica es aquel que insiste en el peligro de que un ingreso garantizado por el Estado generaría un abandono masivo de los puestos de trabajo remunerados. Realmente es posible pensar que un ingreso de ciudadanía incentivaría la pereza, si queremos llamarlo muy negativamente, ¿no? ¿Y llevaría a la ciudadanía a abandonar masivamente el trabajo remunerado? Es posible pensar y es legítimo, pero todos los estudios que se han realizado demuestran precisamente lo contrario, ¿no? Yo conozco tres encuestas que se han realizado más o menos grandes, una en Cataluña, 1.600 personas, una se realizó en Euskadi a 3.000 y pico personas y otra a nivel europeo de los 28 países de entonces a 10.000 personas y todas afirman, es bastante impresionante porque son tres áreas geográficas distintas, aunque unas engloben a otras, ¿no? Que entre el 2,5 y el 4% de las personas dejarían de trabajar remuneradamente por una renta básica incondicional. ¿Qué pasa? O sea, esas encuestas también nos demuestran que igual entre un 8 y un 10% de las personas reduciría su jornada laboral. Pero eso en un mundo donde el reparto del empleo cada vez va a ser más necesario, pues yo creo que es positivo en vez de ser negativo, ¿no? De todos modos, creo que es importante el hecho de también entender que todo empleo es trabajo, pero que el trabajo es mucho más amplio que el empleo. Es decir, existe también un trabajo no remunerado que puede ser, por ejemplo, el empleo de cuidados y domésticos o el empleo voluntario. Existen ciertos trabajos remunerados o mal remunerados que hoy en día también se están realizando en artes, trabajos culturales, etcétera, ¿no? Que se verían muy beneficiados con una renta básica incondicional. E incluso los trabajos que hoy llamamos trabajos de mierda o trabajos basura también incrementarían al alza sus condiciones y por unos salarios dignos, ¿no? Porque tú con una renta básica podrías decir que no a una persona que te quiera contratar por 600 euros al mes y por meter 10-12 horas al día. Tienes esa libertad de la que hablábamos antes, ¿no? Pero bueno, las encuestas lo que demuestran de momento es que con una renta básica la gente no dejaría de trabajar remuneradamente y los experimentos lo que demuestran es que con una renta básica la gente se activa. La gente busca empleo de manera activa o más activa, al menos que en los sistemas actuales. Eso se ha visto muy bien en Finlandia. Acabamos de estar o acabamos de estar a algunas personas en el Congreso de la Bien en Finlandia y allí, que está el experimento, venía gente participante del experimento y había un chico, por ejemplo, a mí me hizo mucha gracia que nos decía que antes estaba en paro, era desempleado de larga duración, se ha montado un circo y va con el circo pues haciendo feliz a niños y a niñas. Entonces, para mí eso tiene mucho más valor social que un broker que está invirtiendo en bolsa, por ejemplo. Entonces, bueno, pues yo creo que también a la renta básica hay que buscarle esa pata, por así decirlo, más humana que también nos permitiría. Pero de todos modos, trabajo remunerado, empleo, las encuestas comentan que entre un 2,5 y un 4% de la gente dejaría de trabajar remuneradamente, que realmente para garantizar la existencia material de toda la ciudadanía no me parece un número nada exagerado. Ha citado de pasada quizás una medida complementaria a la de la renta básica que sería la distribución del tiempo de trabajo, la reducción de las jornadas laborales, etc. Pero yo lo que quería era ir hacia otra de las objeciones que habitualmente se lanza contra los defensores de la renta básica. Otro de los motivos, por tanto, que esgrimen los detractores de la renta básica es que generaría un posible efecto llamada, lo que entendía en relación con la inmigración masiva hacia precisamente los países que pusiesen en marcha en funcionamiento esa renta básica. ¿Cuál sería tu contraargumentación a esta objeción? Bueno, aún teniendo una argumentación para el tema de la renta básica, cuando me preguntan esto primero me gusta poner otro ejemplo que es el que vimos en Euskadi en la actualidad que tenemos la renta de garantía de ingresos que es la renta mínima garantizada más generosa de largo de todo el Estado español y con una renta garantizada con la renta garantizada más generosa nosotros no vemos que venga gente de Burgos o que venga gente de La Rioja o que venga gente de Cantabria a vivir a Euskadi para cobrar esa renta ni mucho menos entonces porque con una renta básica tendría que pasar eso ¿no? No lo sé yo creo que por lo menos hay que pensar y en cuanto a la renta básica esto en sí es bastante es bastante gracioso porque la gente que los inmigrantes que vienen por ejemplo al Estado español ahora que estamos viendo en verano como están pasando estos casos lamentables no viene al Estado español por las condiciones que existen en el Estado español vienen al Estado español porque en su país de origen no tienen la existencia material garantizada o porque en su país de origen están en guerra o porque en su país de origen están muriendo ¿no? Entonces realmente esas personas cuando vienen aquí no saben qué prestaciones se dan en el Estado español solo saben que ellos si se quedan allí más tiempo van a acabar muriendo y que quieren unas condiciones mejor para ellos y ellas ¿no? Entonces con una renta básica al final no existiría ese efecto llamada pero sin embargo países como México en el que igual hay una fuga de capital es muy importante hacia Estados Unidos están pensando en la renta básica precisamente de la manera inversa están pensando en una renta básica para garantizar la existencia material de su ciudadanía en México y que no tengan que irse a Estados Unidos entonces ¿qué es lo que pasa? Aquí el factor influyente son las condiciones en el país de origen y no las condiciones en el país de destino Un último o penúltimo quizás una penúltima objeción ¿no? Los detractores de la renta básica también insisten en la idea que la renta básica es inviable económicamente ¿cómo se podría financiar una renta básica incluso en los periodos de crisis económica? Bueno yo la verdad es que me ha me ha resultado bastante agradable ver que bueno aquí en el Estado Español se ha realizado ya Raventos Torrens y Jordi Arcarons realizaron un estudio de microsimulación estadística para ver la viabilidad de la renta básica en el Estado Español y realmente ellos se quedaron asombrados por lo fácil entre comillas ¿no? por los resultados tan satisfactorios que daba ese estudio de microsimulación estadística y que cuando miras otros estudios que se han realizado a lo largo del mundo se ve que la metodología es bastante parecida ¿no? entonces bueno ahí vemos que son estudios que bueno que son bastante potentes científicamente porque se repiten a lo largo del mundo estos estudios que demuestran normalmente demuestra que aproximadamente como decíamos antes estudios realizados solo con el IRPF que no es la manera más justa para financiar una renta básica pero que son los datos de los que esos tres economistas disponían y dados por el Instituto de Estudios Fiscales de España ¿no? entonces demuestran simplemente que hay una gran una masiva redistribución de la riqueza o de la renta del 20% del 20% más rico al 80% restante que bueno pues esto es lo que debería pasar también con los impuestos con el sistema fiscal actual donde realmente no se redistribuye casi nada pasamos de un de un índice Gini del 0,41 antes del impuesto sobre la renta sobre sobre la renta de las personas físicas de un 0,41 del índice Gini que mide la desigualdad a un 0,36 es decir es muy muy poco redistributivo lo que tenemos actualmente en el Estado español sin embargo si financiásemos tal y como proponen estos tres economistas catalanes una renta básica pasaríamos del 0,41 al 0,24 o 0,25 que es más o menos en lo que se encuentran los países nórdicos en la actualidad por lo tanto bueno ya te digo esta objeción es una de las que últimamente menos hace la gente porque realmente ha quedado demostrado empíricamente que si se quiere se puede financiar que solo es cuestión de voluntad política de hecho tenemos muchos más impuestos a los que pues por facilidad y por falta de datos estos estudios no que estos estudios no han tocado del que también se podría sacar muchísimo dinero impuestos verdes hacia la contaminación por un planeta más sostenible como decíamos impuestos a las transacciones financieras etcétera impuestos a actividades que son realmente bueno pues algunas nocivas y que servirían para financiar una renta básica incondicional finalmente desde posiciones progresistas y de izquierda a veces no se considera justo que las rentas más altas también reciban este ingreso de ciudadanía ¿qué les dirías? bueno les diría simplemente que las rentas más altas también reciben esta renta básica incondicional pero que pagan muchos más impuestos de los que pagaban anteriormente por lo tanto al final hablando de ganadores y perdedores pues saldrían perdiendo saldrían un poquito más perjudicados de lo que están en la actualidad que no están nada perjudicados por lo tanto bueno hay que arrimar un poco el hombro de vez en cuando para que los conciudadanos y las conciudadanas también puedan vivir dignamente además de estos estas objeciones que serían más bien argumentos ¿no? ¿qué otros obstáculos crees que hay que superar debe superar la renta básica para que llegue a ser una realidad algún día no solo en el Estado Español sino en gran parte del mundo yo sinceramente creo que que quedan pocos obstáculos por que la renta básica supere porque realmente ya se está definiendo se está puliendo demasiado bien la propuesta y las cosas están quedando meridianamente claras yo creo que si falta dar un paso un poco más de institucionalizar la medida o de poder darle un carácter más político a la medida y el último obstáculo que falta sin duda es el de la voluntad política hasta que no haya voluntad política no se va a conseguir una renta básica y yo creo que la mejor manera de cambiar esa voluntad política es con presiones sociales con movimientos sociales con reivindicaciones desde la calle ¿no? entonces ¿qué creo que al final cuál creo que es al final el arma más importante que tenemos el de la pedagogía el de hacer pedagogía el de realmente enseñar cuál es esta propuesta porque hay mucha gente que todavía no la entiende muy bien aunque la haya escuchado pues cree que se están hablando de otras cosas etcétera y explicar que bueno que al final una renta básica incondicional no es para mantener a vagos y a maleantes sino que una renta básica es simplemente justicia social de que a todas las personas nos va a venir bien y que todas las personas seremos un poquito más libres para realmente hacer lo que queramos en nuestra vida y no tener que depender de ninguna otra persona si no queremos pues muchísimas gracias Julen por tus palabras por tu tiempo y bueno por tu dedicación a esta tarea de divulgar y estudiar a la vez la renta básica pues muchísimas gracias a vosotros y ha sido un placer como siempre mutuo chau ¡Gracias!